Estoy acá representando de alguna manera el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que lo integran todos los ministerios de Nación, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad que ustedes nombraron recién, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y tantos más que se suman a situaciones como estas en las provincias. Nación se ha sumado con un montón de recursos que son tantos alimentos, agua, medicamentos hoy a la tarde estamos esperando también si las condiciones climáticas lo permiten la presencia de helicópteros de gendarmería que permitan especialmente poder llegar con recursos a zonas del impenetrable que han quedado aisladas por la lluvia, los caminos son intransitables y la única posibilidad de llegar con estos insumos o en caso de haber algún problema médico poder producirse la evacuación de esta persona son con estos, con los helicópteros. Así que esperamos que el tiempo lo permita y hoy a la tarde o a lo sumo mañana poder empezar a trabajar con ellos de manera muy armoniosa con las autoridades provinciales, trabajando codo a codo como lo venimos haciendo hace tiempo y aprovechando y poniendo en funcionamiento elementos que nosotros con esta nueva política de gestionar los riesgos de no solamente aparecer cuando ya han sucedido los hechos, hace ya bastantes meses nosotros hemos provisto a la provincia de bombas de autocaudal y también de tanques para contener agua potable, tanques que son de más de 10.000 litros para ir distribuyendo en el interior de la provincia.